Gracias, es muy bien. ¿Tú eres bombero o paramédico? Bombero. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo tienes de estar en esto? Pues ya tengo como dos años y medio. Aquí ya tengo cinco meses. Y pues, estoy muy feliz porque me gusta mucho mi profesión. ¿Y qué tal? Es que es... Digo, ahora que está tan de moda las mujeres, pero te has enfrentado a muchas cosas. Tú ya deberías de escribir un libro o ser youtuber. Bueno, de hecho, colaboré con una escritora para un libro. Se llama Lula García. Es un libro que está ambientado en lo que es bomberos. Entonces, pues nada más la ayudé para ambientar, pues, cómo es estar en la estación, cómo es vivir aquí 24 horas, cómo es convivir con más hombres que con mujeres y cómo es tener un trabajo de alto riesgo y ser mujer y todavía tener los problemas que tiene una mujer y todavía tener que enfrentarse, pues, a situaciones relevantes. Oye, ¿y cómo es trabajar con nosotros? ¿Difícil? Ah, poquito. Ay, dos, tres. Yo creo que los hombres son más complicados que las mujeres. No, mentira. No, se vale, se vale. Pero somos una cosa muy especial, la neta. Sí, sí, pero sí, este, ha sido muy divertido. Este, ha sido también una experiencia que me ha enriquecido como persona. He aprendido muchas cosas. Yo creo que he madurado bastante. Este, mis compañeros me han enseñado cosas o realmente me han dado lecciones de vida muy importantes. Es que aparte de eso, ¿estás bien joven? Sí, tengo 21 años. ¿Y qué es lo más difícil que te ha tocado? Porque es, como decía yo hace un momento, es un trabajo de contrastes. Pues, hasta ahorita lo más difícil que me... Bueno, no lo más difícil... Bueno, es que en sí todos los servicios son difíciles porque va a haber un punto en el que ya uno se va a cansar y uno tiene que, pues, seguir, ¿no? Pero yo siempre digo que el bombero se hace en la adversidad y el bombero, como dicen, se funde en el fuego. ¿Por qué? Porque hay un momento o nos llega el primer servicio que te llegas, que dices, ala, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Ya estoy muy cansado? ¿Para qué vine? ¿Por qué no? Mejor estoy haciendo otra cosa. Y ahí es donde el bombero se define si va a ser bombero o no va a ser bombero porque en ese momento dicen, no, esto me gusta, no me importa que esté cansado, no me importa que esté todo mojado, no me importa que ya siento que no puedo más. Y de ahí como que agarra de esos valores que tenemos de nuestra Cruz de Malta y, pues, es donde se enforja el bombero y le echa ganas y acaba el servicio. Y ahí es donde podríamos decir que se hace. Ahí nosotros así le decíamos. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que el bombero dice, me siento muy cansado, respeto la profesión de mis compañeros, pero yo no sirvo para esto. Y se van y a lo mejor vienen a visitarnos, pero se retiran. Y ahí es donde realmente se define el bombero. Entonces yo puedo decir que mi situación más difícil fue esa, donde yo dije, me siento mal, me siento cansada, pero tomo la decisión en ese momento de quedarme y ser bombero. Gracias. 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 Gracias.